o que no tienen similitud, en lo que vendría siendo su relación semántica, es decir, significativa. Vamos a diferir también estructuralmente con un conjunto conformado por las demás alternativas, o sea, esa palabra que nosotros vamos a excluir porque no tiene la misma relación semántica o significativa, o lo que no nos quiere decir y está sobrando, de las demás alternativas que te dan, esa es la palabra que vamos a excluir, a quitar, porque no tiene relación con un conjunto de palabras que te están dando. Y eso es lo que nosotros vamos a identificar al momento de trabajar ejercicios de términos excluidos. Repito, el término excluido es la palabra que no tiene ninguna relación semántica con las alternativas que nos dan, con las otras palabras que sí lo tienen. Es allí, con esa palabra, que la cual vamos a quitar o a excluir de ese grupo de palabras al cual no pertenezco. Por ejemplo, aquí nos ponen como un tipo de exclusión a los sinónimos. ¿Por qué nos están tocando los sinónimos aquí? Sí, porque cuando hablamos de sinónimos nosotros sabemos que son conjuntos de palabras que tienen una misma similitud entre sí. Pero, ¿qué pasa si hay un sinónimo, una palabra que no pertenece a estas palabras? Por ejemplo, si encontramos un antónimo dentro de un conjunto de sinónimos, por ende, vamos a quitar la palabra antónima, porque no tiene ninguna relación similar al conjunto de palabras por el tipo de sinónimo que te dan. Es allí donde estamos excluyendo palabras, de esa forma. Ahora, como ejemplo de sinónimos, te ponen aquí, te estoy poniendo una serie de palabras con términos que tienen relación en común. Sin embargo, hay uno de estos términos que no tiene relación con el concepto caliente. Te estoy dando caliente como un concepto y en la cual tú tienes que identificar cuál de estas palabras tiene relación con la palabra caliente y cuál no la tiene. Tenemos los siguientes términos. Tórrido, que significa algo muy caliente, extremadamente caliente. Además, esa palabra ya la hemos estudiado en clases pasadas, así que ya se te hace muy conocida. Cálido, vendría siendo pues un calor mucho más, un poco más bajo que tórrido. Abrazador también, va bajando. ¿Qué pasa con la palabra gélido? La palabra gélido es el antónimo de caliente. Si te estoy diciendo que el término excluido es la palabra que no tiene concordancia con los demás significados, con los demás vocablos que te dan como término incluido, ¿no? Por ende, la palabra gélido vendría siendo la palabra o el término excluido, porque no tiene nada que ver con la palabra caliente y con los sinónimos que te dan de la palabra caliente, que son tórrido, cálido y abrazador. Por lo tanto, la palabra que se está excluyendo aquí es gélido. Entonces, de esa forma, nosotros trabajamos un término excluido, identificando de los términos que son incluidos y quitando la palabra que no corresponde a ese conjunto de significados con un solo propósito, ¿no? De darnos a conocer un solo significado. En este caso, caliente. Te he traído una serie de ejercicios que vamos a ir analizando. Son cinco ejercicios que yo te he puesto con término excluido. Te he puesto aquí premisa. Las palabras que están de color azul es la premisa. Ya tú también ya sabes que es una premisa, porque también lo hemos trabajado en lo que son, pues, las analogías. Y la premisa, pues, es una palabra que se le conoce para todos los ejercicios de razonamiento verbal o cualquier tipo de ejercicio que vendría siendo la palabra encabezada, ¿no? En este caso, música. Que vamos a partir de ella y de esa palabra, de esa premisa, para definir y sacar el término excluido. La palabra música tiende como siguientes alternativas. Tono, módulo, compás, ritmo y armonía. Vamos a definir cuál de los cinco términos no pertenece al concepto música. Por lo tanto, yo aquí te he traído marcada la respuesta por términos o cuestiones de tiempo para poder trabajar mucho más rápido. La palabra módulo no tiene nada que ver porque la palabra módulo tiene otro término en el ámbito de lo que es musicalidad, pero la palabra módulo es como algo mucho más medible, algo mucho más regularizable. En cambio, si te hablan de música, te están hablando de entonación, te están hablando de una serie de ritmos en lo que vendría siendo más que todo en términos de la voz que la cual está relacionándose aquí. Por lo tanto, la palabra módulo tiene otra expresión de musicalidad, pero en otro aspecto o en otro ámbito de la musicalidad. Es por eso que módulo se está excluyendo. Aquí hay que tener en cuenta, y siempre se lo digo a los alumnos en todos los ejercicios de razonamiento verbal, hay que tener bastante tino al momento de identificar una alternativa de la otra. Porque si bien es cierto, yo siempre les he dicho que en todos los ejercicios de nuestro curso que yo enseño, tiene unos conceptos que aparentemente pueden que sean verdaderos o puede que haya más de una respuesta sin embargo, hay que tener en cuenta bastante que en cada tema que se te enseña hay ciertas teorías que te ayudan a definir un poco más y resolver esa duda que tienes cuando al momento de que encuentras más de una alternativa en estos tipos de ejercicios. Y eso es lo que yo siempre les rescato y les hago recalcar que hay que tener bastante cuidado al momento de diferenciar cada palabra en tu conceptualización y empezar a relacionar porque por más mínima que sea la comparación de distinción es la medición que la cual tú tienes que tener en cuenta para diferenciar diferenciar estos tipos de conceptos ya sea por más mínima. Entonces, módulo aparentemente vendría siendo una palabra que está incluido dentro de musicalidad. Sin embargo, hay un grado de diferencia que nos permite excluir, que funcione como un término excluido a pesar de que encontramos también como relacionado dentro de la musicalidad. Entonces, ese sería el detalle. El ejercicio número dos, continuamos. Disfraz. Disfraz tenemos como tatuaje porque el término que se excluye la palabra tatuaje no tiene nada que ver con disfraz porque ya te están dando como siguientes palabras o siguientes términos incluidos máscara que utilizamos para un disfraz careta que es un disfraz viscera que también lo podemos tomar como disfraz antifaz también que va en todo lo que es rostro todo lo que es la parte de arriba cabeza, rostro todo eso vendría siendo incluir incluir a la palabra disfraz como significado pero el tatuaje no tiene nada que ver porque el tatuaje sería como una especie de camuflaje pero es otro ámbito otro ámbito de camuflaje ¿no? otro tipo de disfraz entonces esa sería la relación mínima y diferencia mínima para sacar como conclusión que tatuaje vendría siendo el término excluido siguiente ejercicio tres colectivo estamos hablando de colectividad que quiere decir grupos grandes o gente no sé grupos mucho más amplios en todo cualquier tipo de grupos o conjuntos conjuntos de objetos de personas en fin todo lo que sea conjunto vendría siendo colectivo serán como alternativa tumulto maquinaria follaje rebaño y manada los cuatro últimos que vendría siendo desde la B hasta la E son términos que se incluyen a la palabra colectividad ¿por qué tumulto no sería la palabra? tumulto aparentemente suena como multitud pero no es así tumulto el significado de tumulto quiere decir que es agitación un desorden algo ruidoso ¿no? por una multitud entonces si hablamos de colectividad estamos hablando de conjuntos no estamos hablando de un cierto orden estamos hablando de conjuntos nada más maquinaria es un conjunto de máquinas follaje es un conjunto de hojas o ramas de árboles rebaño es un conjunto de ovejas y manada es un conjunto de mamíferos por decirlo así todas esas palabras que están formándose aquí son son por medio de conjuntos ¿no? en cambio tumulto vendría siendo una especie una especie de desorden una especie de revolución por eso es que tumulto no vendría siendo la palabra incluida para colectividad cuatro automóvil tenemos chasis llanta radio parabrisa y motor la palabra radio dicen dirían nombis pero dentro de un carro también encontramos radio pero si te pones a analizar cada alternativa la relación es mínima ¿cuál es la relación? te están dando partes del automóvil sí pero ¿qué partes te están dando? te están dando como parte del motor parte de la automotriz del motor del automóvil radio sería siendo una una especie de de parte del carro pero secundaria o sea es adicional algo que es para entretenimiento de la persona que está conduciendo pero aquí todas las alternativas que te dan por lo general tienen una sola relación que es la funcionalidad la funcionalidad en el aspecto de automáticos que tiene el automóvil por eso es que radio se está incluyendo perdón excluyendo ahora monitor ¿qué estamos hablando? ¿qué es un monitor? el monitor vendría siendo la parte del computador donde nosotros tenemos pues unos y utilizamos para hacer diferentes actividades por vía virtual ¿no? tenemos como alternativa teclado papel archivo cable sistema se está excluyendo papel porque papel no está como un claro también encontramos papel pues porque nos dice el monitor papel ¿no? para poner el word ¿no? trabajar todo eso pero si te puedes analizar cada alternativa tiene una relación muy particular son partes que en sí están adecuadas directamente al monitor el teclado por ejemplo un archivo que puedes guardar el archivo se le llama archivo al momento de guardar alguna información dentro de tu monitor el cable que funciona para el monitor y el sistema que es el medio ¿no? el que funciona para que puedas realizar distintas actividades de una forma más de investigación entonces la palabra papel no incluye no se incluye aquí porque papel vendría siendo algo muy secundario ¿no? o también podríamos tomarlo como una hoja de papel no lo especifica tampoco por eso es que se está excluyendo esta palabra entonces hay que analizar bien cada alternativa cuando nosotros tengamos este tipo de dificultades o de controversias porque es sumamente difícil cuando se nos presenta este tipo de situaciones y se nos hace mucho más complicado analizar o elegir el término excluido cuando es por mínima la diferencia entre estas palabras y tus significados entonces recomendación analizar muy bien cada alternativa que te das y ver si y ver si estas alternativas tienen la misma relación que la relación para poder sacar el término excluido esa sería una buena recomendación que te estoy dejando siguiendo esta recomendación te aseguro que vas a trabajar mucho mejor estos tipos de ejercicios de términos excluidos eso ha sido todo por hoy chicos el tema ha sido muy corto espero que lo hayan entendido igual en clases virtuales también se les va a dar su respectivo repaso con más ejercicios para que puedas ir practicando mucho más con otros tipos de ejercicios que se te van a ayudar agradezco tu tiempo para escuchar estos videos y conmigo será hasta la próxima clase